Sigue siendo mi amor, que tú eres tema superado Que tú eres tema superado, que te habías pensado Que yo hasta viejito tragado de ti, 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 ti Jamás ¡Eh! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¿Dónde están las mujeres? ¡Eh! Fuera todo Todo con la mano arriba, todo ¡Vaya, pa'cá, 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 pa'cá ¡Una bulla rollota! ¡En vivo el rollón! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Yo me quiero! ¡Oh! Yo te quiero vivir, yo te quiero vivir Yo te quiero vivir, yo te quiero vivir Hace rato dije punto final, mejor aterriza que te vio mal Hace rato que tu nombre ya yo lo borré, la verdad no te recuerdo, lo siento mujer Por hoy me enteré que te la da de artista inventando que yo El típico intenso que ya no me doy, que ya ni siquiera te dejo dormir Que ya me has colgado diez veces y yo la verdad es que no tengo tu número aquí Ay mujer si supiera que tu eres tema Que tu eres tema superado Que te habías pensado Que yo estaba viejito tragado de ti Que tu eres tema superado Que ya tu eres pasado Que eres un recuerdo Que tu eres tema superado Que te habías pensado Que yo estaba viejito tragado de ti Ti, 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 ti Jamás Oh, holden Oh, holden Oh, holden Me forbade Máculas Speak up Oye este reggaetón Dale Aunque yo le dije después